El Senado estadounidense bloquea la ley para construir el polémico oleoducto Keystone XL entre Canadá y el Golfo de México. Ha faltado un voto demócrata para que el proyecto pudiera votarse en el Pleno, donde necesitaba solo una mayoría simple. La obra es muy criticada por su impacto medioambiental. Habrá otro voto en enero.